El único culpable de la enfermedad de este planeta eres tú. Nuestro planeta tiene dos opciones. O que se extinga el ser humano, o que el ser humano despierte conciencia. El planeta es nuestra casa y la estamos contaminando. Nos jactamos de decirnos que el gobierno, que los gobernantes, que los políticos y que las grandes empresas son las que contaminan nuestro planeta. El que la contamina eres tú, que le compras a esas grandes empresas, que no te das cuenta, que llevas a tu casa un montonón de basura que desechas sin ninguna conciencia. El excesivo consumismo que nos está destruyendo como humanidad, mares contaminados, un sinnúmero de especies de animales extintas. Nuestro planeta sufre una gran enfermedad. Y la peor enfermedad de este planeta eres tú. Eres tú que apoya a las grandes empresas que para producir sus alimentos o productos destruyen todo a su paso. Eres tú que no cambia hábitos en tu casa. Ayuda, ayuda a nuestro planeta. Soy un habitante de él y alzo la voz a favor de esta casa, a favor de este planeta. No es justo lo que le estamos haciendo a nuestra tierra. Y es por eso que el único culpable de que este planeta esté enfermo eres tú. Tú tienes que cambiar la manera en cómo vives. Tienes que aprender a comer más local, más orgánico. Tienes que saber que cuando tienes una botella en tus manos no se puede desechar en cualquier parte. Hay que tirarla en un lugar donde se pueda reutilizar. Debes saber que hay que dejar de estar utilizando tantas bolsas de plástico que terminan en la basura y con ella en mares y en ríos. Tú que tiras la basura en la calle sin importarte nada. Que te da pereza irte en una bicicleta. Que contaminamos sin cesar. Y todavía nos creemos con la autoridad de decir que el gobierno, que los políticos, que las grandes empresas son los que están acabando con este planeta. Somos todos los que lo estamos acabando. Somos todos los que lo estamos destruyendo. Este mensaje es para despertar un poco la conciencia de que no tenemos otro hogar sino este planeta Tierra. Y es un paraíso maravilloso. Todavía hay esperanza de que haya un cambio en esta humanidad. Pero todo depende de ti. De que en tu casa hayan cambios importantes. De que aprendas a tirar la basura o lo que se puede reutilizar en lugares correctos. De que lleves tu toppers o lleves tu propia bolsa al mercado para traer tus alimentos. De que sepas de que las grandes empresas, el único punto de quiebre es dejar de consumir sus productos. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Hasta cuándo, por favor?